Estoy en el Consejo Ciudadano porque quiero ser parte de la renovación de la educación que le proponemos a las niñas, niños y jóvenes en nuestro país. Estoy convencida de que el sistema educativo requiere un cambio profundo y radical porque sigue ofreciendo la educación más pobre a los más pobres. Es tiempo de reinventar la profesión docente. Es tiempo de reorganizar nuestras escuelas. Es tiempo de oír todas las voces. Es tiempo de hacernos cargo de las nuevas generaciones y de su derecho a la educación. Por eso estoy allí, porque junto con mis colegas en un ambiente de pluralidad, de respeto, de total libertad, podemos pensar, podemos idear, podemos con perspectiva de futuro imaginarnos cómo debe ser la educación que merecen los niños, niñas y jóvenes mexicanos. Es un verdadero privilegio que disfruto enormemente porque comparto con todos y todas la pasión por la educación. Gracias. Gracias.